En el caso específico de paisajes con tumbas, lo que yo quería era, por un lado, dejamos exorcizar buena parte de mis circunstancias personales y colectivas, pero también dejamos un testimonio ineludible para la sociedad de las adolescentes sobre las personas homosexuales y que nadie pudiera decir, y es de posar, si quiero, que es inundar, digamos, la circunstancia, la presencia de los homosexuales en la sociedad de las adolescentes, escrito, por supuesto, en esta situación trágica que me emocionaba de la gente muriéndose, no sabríamos incluso si uno mismo se iba a morir, como a veces utilicé en algún momento la teoría de escribir de esa novela como con la muerte al lado, porque yo mismo en ese momento ni siquiera se atendía a hacerse la famosa prueba de misa para saber si tenía o no el virus, entonces, y bueno, se me estaban muriendo los amigos, se terminan los cuartes, nos comentábamos hace un rato, la pregunta era, ¿quién sigue? ¿Quién es esa novela? ¿Quién es esa novela? No era solo el hecho de una muerte, de encima, de amigos, y para ustedes, los que no eran amigos, pero que uno conocía y que se venían viviendo uno tras otro, sino también ese contexto del luchamiento social, donde la realidad estaba ubicada en Costa Rica, pero en un contexto mundial del luchamiento. Entonces, digamos, esa novela tenía una intención que tiene, una intención política claramente contestatario, ¿no? Y que era, digamos, mi respuesta personal que al mismo tiempo fuera una respuesta colectiva, que fuera sin testimonio, pero también advertencia para la nueva gente que pudiera ir llenando, para que con ustedes comenzara a organizarse, porque en ese tiempo no había una organización, no solamente, en dos de los casos había bares, y la fiesta, y la cachanga, y el sábado, pero eso no era como una organización política, como de alguna manera pueda significar este grupo, y que es necesario, digamos, para prevenir nuevos embates que, en cualquier momento, se pueden, se pueden ver. Entonces, para que nunca puedan, nunca estén seguros de que ahora sí lo hicimos, y que esto no va a dormir a pasar. Nunca se sabe. Es decir, la nanofobia siempre es permanente, y la fuerza de la nanofobia es cívica, en determinado momento puede bajar, pero no desaparecer, en cualquier momento puede ya aparecer. Entonces, debemos estar organizados mínimamente, no solo con un, digamos, yo ya soy, de alguna manera, bastante lejito para poder detenerme solo, ya que con mis unitas bien marcadas, ¿no? Pero sí, sobre todo, pensando en la gente perfecta, ¿no? La gente que comienza a seguir, que no tiene muchas veces las herramientas ideológicas, intelectuales, emocionales, para poder asumir la homosexualidad, no porque sea una forma criminal de vivir, pero es lo mejor que nos tocó, y de como tal, debemos aceptar, y bueno, finalmente la homosexualidad es lo peor y mejor que la heterosexualidad. El tramo de nuestra vida surge con tres heterosexuales. Entonces, lo que tenemos que tener es la libertad de cualquier otro ciudadano, de una sociedad democrática para poder, en ese sentido, vivir nuestra vida, nuestra sexualidad, y ser de alguna manera, dado el carácter, digamos, residual de nuestra sociedad, ser de ayuda, de una mínima orientación hacia esos muchachitos que comienzan a, digamos, a descubrir sus propios sexuales. Bueno, los muchachitos se matan a muchachitos, ¿verdad? Porque muchos descubren sus injustos, un poquito tardío, dado el nivel de represión social que hay al respecto. Y mucha gente dice, no, pues ese es que estaba guardado, bueno, es que estaba guardado, es que estaba dormido. Y entonces, tiene 30, tiene 40 años, y está cerrando de cosas. No solo lo que eran el hipocritón, porque tendría que empezar con los demonosos, sino porque simplemente no, no tenía, digamos, la fuerza emocional, ¿no?, y personal para, para romper el ser. Me había hablado mucho, ya mejor me voy a callar, porque, si no, eh, tendría que hablar un poquito más, pero, quedan cosas en el interno, quedan los nuevos autores que han estado, han comenzado hace muchísimo, en la, en la literatura, pues tal y sé, sí, de tema exclusivo, parcial, o lo que sea. Pero creo que, bueno, ya, con esto tiene, digamos, una, eh, cierta panorámica, por supuesto, desde mi punto de vista, muy personal, y dejémoslo por aquí, y bueno, si tienen preguntas, comentarios y demás, pues, me voy a darles. Bueno, si tengo preguntas, pues, ¿tálver? Tal vez son los autores que a ustedes nos han referido, y que, eh, a mi sin llegar, mi caso me gustaría entonces, fue, de Hakoshi. Sí. Entonces, eh, no sé, ¿qué nos puede contar de él, como de Mons. Julio, ¿la? Mons. Julio, ¿cuál? Humaya. Bueno, Japón fue muy importante, lo que hemos visitado, eh, Japón estaba hablando, sobre todo, como de las historias en literatura, que en ese caso de Jacobo porque Jacobo viene también del lado de su historia pero igual es muy importante y marca también, digamos sobre todo el primer libro de Jacobo de homosexualismo o malo, no me acuerdo cómo se trataba ese libro fue la formación de la vida era como el primer intento de hacer un análisis histórico de la homosexualidad ese libro fue claro digamos con esta perspectiva más bien de historiador de Japón y luego él continuó con toda una serie casi como así una sociología de la homosexualidad bastante residuales algunos creo yo no tan logrados y es uno que a mí me gusta mucho porque se acerca a lo literario no sé si él estará en el reto con eso que es la casa de él pero digamos creo que el aporte de Jacobo y de la organización es la... INVES creo que se llamaba ustedes lo saben mejor que yo digamos ha sido determinante en Costa Rica y bueno en Palomita, Palomita, Palomita por supuesto que sí y Jacobo digamos es una de esas personas pues que se detendió bien a dar la cara en ese momento ahora sí de hostilidad que fue la segunda la segunda en los ochentas en Costa Rica ¿no? en el caso de Costa Rica y Maña creo haberlo conocido hace años yo lo conocía como como persona ¿no? no sabía digamos de su dependiente literal que creo que era un ambiente siempre ¿sí? entonces no he tenido la oportunidad de leer sus libros he oído comentarios buenos sobre su trabajo pero yo no lo conozco o no lo conozco literalmente por eso no lo tengo pero sí es uno de esos no hay nombres ¿sí? hay un nombre que se nos mira que también es muy importante literalmente hablando que es un bien que sabe ¿verdad? se nos salió a olvidar y es un joven y yo y entonces lo conocí un poquito después pero el día digamos como que sale a la luz cuando yo ya estoy en México y luego nos hicimos muy amigos y somos la verdad es creo que llegue a la próxima semana entonces no sería más la idea que le inviten digo yo le quiero la cuchara que le voy a hablar que debe estar por aquí unos días Oscar Castillo me aviso porque le voy a cumplir también sin libros en luz ¿no? entonces bueno si me quieren contestar y van a mi presentación de hoy es probable que le quiera que esté ahí ¿no? porque en el caso de Miguel ha trabajado digamos el asunto también es una literatura amplia como puede ser también la niña o también es decir los escritores que tienen que servir como hemos sido escritores exclusivos de Miguel digamos siempre ha sido una televisión importante pero que lo mismo no ha pasado muy bien la puerta y se conoce un cuento aquel de de Miguel que publicó en la ANC por ejemplo se habló un escaneo de ese cuento ¿no? ustedes también se acuerdan mejor que lo que yo no estaba aquí pero yo ya me lo no quiero decirlo de Miguel que el Miguel también ha sido digamos y sigue siendo un autor importante que vive hoy en los Estados Unidos y es justamente digamos alguien a quien yo le echaría la responsabilidad para que él mismo ha tenido ganas de organizar de armar un libro ¿no? como que tiene esta historia más amplia no solo literaria como de homosexual de homosexualidad en nuestra vida y él contaba como en cuestiones de estudios culturales digamos sería una canción muy apropiada quizás como formar un equipo o incluso de gente de un tres de tres lados y quizás también un papel y este papel es un estudio es decir cuesta pero bueno cuando escribí eso no puede ser dentro no sé incluso no tengo señales de iglesia yo disfruté mucho de leer paisaje con tumbas pintadas en rosa y me surgieron como no dudas sino curiosidad por ejemplo ¿qué te movió a escribir el libro? sería una pregunta la segunda ¿qué parte del libro fue algo que viviste en tu entorno? yo sé que hay mucho de eso porque ya Eduardo me lo dijo y tercero y las cartas a mí me llamaron mucho la atención las cartas quería saber si son cartas que vos escribiste amarrando datos o que son cartas que llegaron a tus manos o bueno vamos por partes digamos un poco la idea de esa novela como les comentaba tenía mucho de testimonio de exorcismo porque era un momento en el que la gente podía yo mismo he ido muy bien yo no sabía estaba uno bajo esa presión social mundial y yo nunca recuerdo una cosa que se encontró ese tema con la presión incluso de la solución policial y cosas tremendas que se espera que se ve el lugar de la vida de esa manera por lo menos muchísimo más atenuada entonces sí por lo menos ese propósito digamos político literario una novela en ese sentido ese sentido escrita pues con mucho miedo pero medio tiempo pero con mucho enojo enojo con la vida enojo con la sociedad y tratando de alguna manera también como de abrir ventanas de abrir puertas para quizás de una manera muy idealista generar un cambio de conciencia en un lado en la sociedad costarricense el libro creo que tuvo su impacto porque tengo dos soluciones en poco tiempo lo que costaría que haremos como un deserio ¿verdad? de que lindo ¿verdad? pero ya ya le pasó el momento creo yo y ya ahora no lo quiero volver a evitar quizás porque hay que esperar más tiempo que el libro crezca un poco como con el libro para que vuelva a acordar otra vez digamos una cierta actualidad pero ahora con una perspectiva histórica yo lo he dejado ahí un poquito para ver qué pasa con el tiempo a diferencia por ejemplo de los usufres de conocer esta primera novel digamos que es una novela escrita con con un lenguaje literario y mucho más elaborado mucho más sofisticado hice también en el caso del paisaje que es más bien trabajado con el lenguaje popular y además con el lenguaje popular que me lo que eran digamos los monismos la guerra de las dos de la época y que de alguna manera de 50 años alguien pudiera un filólogo del futuro pudiera ver cómo se hablaba cómo se refería digamos en el mundo de finales de los 70 de principios de los 80 de los 80 las cartas y a la medida de las cartas subiernas claro modificabas un poco para que bajaran en términos de los personajes narrativos pero pero sí no tienen de personas que existían para ese momento también es curioso porque yo comenzaba a publicar en la página 15 de la nación que en ese momento no era la nación de hoy que ahora es un periódico de mi yo casi lo lee ¿verdad? que bueno que bueno que en aquel tiempo no le era es decir bueno ni la nación ni un periódico siempre digo que la miguelita en la época cuando se quería hablar de los sentimientos negativos era un sitio de prostitutas homosexuales y demoníacos todo un periodista que se gestaba de buen periodista usaba siempre esa expresión donde se prostitutas homosexuales y demoníacos ¿por qué esa comunicación? la última pregunta para no abrumar este ¿qué te produjo a vos emocionalmente este la escritura de paisaje con tumbas pintadas de rosa fue de alguna manera catártico ¿qué fue lo que te produjo a vos escribirlo y luego publicarlo a nivel de a personal? sí hubo una catártica digamos fue una manera de canalizar esos temores y al mismo tiempo un gusto digamos en haber logrado armar un texto literario que que de alguna manera representaron a homosexuales de esta rica y yo sentía que no se había logrado todo bien a pesar de ese antecedente de de Alfonso Alfonso que no se me recibe bien porque lo que vean ustedes como digamos el texto fuerte de Alfonso en términos de cuestiones gay es el de ¿cómo se llama? cada vez han dormido en el rato pero es un texto de los monedos entonces incluso uno revisa la bibliografía de Alfonso y Alfonso no tiene un texto como el paisaje entonces yo estaba como en ese sentido muy orgulloso de eso al mismo tiempo que muy generoso de que bueno el tema que siempre bueno que muchos escritores tenemos de que por abordar una cierta temática luego de desenrasillada que fue lo que se pretendió hacer con esa idea es decir esto es una ley que se no es literatura costalucense bueno porque fue la jurada en un orden que se hizo en el sector de la entonces que quedaba bueno demostrar que bueno me gustaba mucho que podía escribir en muchos otros deducios o en muchos otros temas aparte de la posibilidad de que ya se quedaba ahí muy fuerte entonces por ese lado se me dio mucha satisfacción y luego cuando llegamos a la segunda decisión estamos conectadas y luego que la gente siga teniendo el niño a pesar de que ya no sea fácil con ese niño aunque a veces están en el medio universitario es todo un día más sigue dejando la conciencia que además es un que se ha asocié una novela de las sagras muertas que me llama la atención a los novelas de acontecimientos vividos en Tibás, en Balgamón, en la última novela. Entonces, básicamente, es una pregunta que creo que usted hace referencia a las realidades históricas. Vamos a ver, el mismo conductor de las novelas más relacionadas con las violencias de la Costa Rica, como sexual de un momento, ¿cómo dio usted que en ese momento, y también en relación a la cultura novela, como ya lo abordó, quizás políticamente sin tener un problema, pero quizás desde una orden, desde una novela, ¿qué brechas intrusivas se han cerrado en los últimos meses? Pero no es general, en los últimos meses se han cerrado de tiempo muy importante. De eso que usted ha vivido, a lo que estamos viendo ahora, y a lo que vamos, ¿cómo lo siento? Como ciudadano de Costa Rica, con nuestro doctor, digamos, en principio, pensaba que había una mejor organización, es decir, tenía insistiente lo que él, a principios de los 80, y él decía que es un bajón, y que yo no sabía, gracias, hasta dónde podía sostenerse el asunto, pero lo que sí he notado es que, a pesar de la catástrofe, es el todo y el que te deseaba, y la creadora son ustedes, la creadora es esta reunión.